El Teatro Sierra de Aracena está siendo objeto de actuación para la mejora del aislamiento térmico. Las actuaciones que se están desarrollando con el fin de reducir la demanda energética del edificio consisten en la mejora de la cubierta, utilizando nuevos materiales más eficientes que ayudarán también a la impermeabilización de la envolvente del edificio. Una actuación que está siendo realizada por una empresa local, Construcciones Garcías Barrero SL, y tendrá un plazo de ejecución de diez semanas. La consignación presupuestaria para su desarrollo asciende a 150.622 euros. El ayuntamiento cuenta con un incentivo por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, a través de la línea Construcción Sostenible del Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético de Andalucía 2020. Andalucía es más, proyecto financiado en un 80% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 120.497 euros, y con un 20% de recursos propios, 30.124 euros, a través de los fondos extraordinarios reintegrables de diputación. ¡Gracias! ¡Gracias!